Rap de Sakuragi, sigue tu pasión Un chico temido es Hanamichi Sakuragi Rechazado por 50 mujeres en la secundaria Pero encontró a Haruko donde se enamoró Él es Hanamichi Sakuragi, el dios más temido El rey de las clavadas va a poner definición Es Sakuragi, el futuro capitán de Shohoku Es un chico muy temido, pero si lo conoces bien Él tiene un corazón amable y es muy bueno él Conoció a Haruko donde le brindó esperanza Quiso seguir en el basquetbol, porque era su pasión No te rindas como Sakuragi, que es el mejor Lo querían traer al YouTube, pero él siguió su pasión Lo repito nuevamente, él siguió su pasión Que era el basquetbol y no se sobornó Por unas fotos de Haruko que le brindó el capitán del judo Él siempre es un chico muy temido El Sakuragi aquí, el rey de las clavadas Siempre te va a apoyar y con sus amigos te saca mucha gracia Y también va a pelear, defiende a los buenos y le pega a los malos Amigo de Ryota Miyagi de Mitsu, pero odia a Lukawa Es muy gracioso él, siempre se luce con todo Pero hay que aceptar que de cualquier modo Es un buen jugador, es Hanamichi Sakuragi Él es el mejor, el futuro capitán del Chojoku Él lo dice que es el arma secreta No se deja engañar fácilmente y su bloqueo es como una pared Él siempre va a defender la canasta Reemplazando al capitán gorila que saca Él siempre rendirá en todos los partidos Observado por grandes entrenadores de equipos El Chojo, el Kainan y hasta el río Nan Se llevaron una sorpresa al ver al temido Hanamichi Sakuragi El rey de las expulsiones, le decían al principio Ya que siempre lo expulsaban en todos los partidos Cometió un error ante el Kainan Pero eso no lo detenió y se forzó mucho más Se puso a llorar y se cortó el cabello Todos se rieron, pero él con su ego Quiso seguir adelante, es Hanamichi Sakuragi El rey del rebote y de las clavadas Siempre va a defender al equipo del Chojoku Es el mejor Él solo quería estar con Haruko Y Hanamichi Sakuragi, el rey de las clavadas Aquí está, como él lo dijo El que domina el rebote domina el juego Ahora derrotaré al tonto de Rukawa Yo soy Hanamichi, la arma secreta del Chojoku Yo soy Hanamichi Sakuragi, la arma secreta del Chojoku